Cambios prematuros de hormonales, pues lo que es una menopausia prematura, entonces empiezo yo a tener pues cansancio, bochornos, me empecé a sentir muy mal, ya saben, a muchas mujeres nos pegan más que a otras y en mi caso pues fue muy, muy fuerte. Esto se complica con hipotiroidismo, entonces ya en ese entonces a mí ya me dolían mucho mis rodillas, ya tenía un desgaste muy fuerte, me dolía muchísimo subir y bajar las escaleras, tuve que dejar de hacer ejercicio, me diagnostican osteopenia también por la descalcificación que ya empezaba a tener. Y pues entonces, pues peor, ¿no? Realmente caigo en una depresión, o sea, me siento otra, salí de depresión, mis rodillas ya no me duelen porque yo genero colágeno de manera natural, entonces mis rodillas ya están, ya volví a hacer ejercicio, uso mis tacones, todo muy bien. Entonces, mi osteopenia y mi hipotiroidismo están completamente controlados, de hecho han mejorado, osteopenia que estaba sorprendido el médico en verlo, pero sí, sí he mejorado en eso también, aún y a pesar que ellos dicen, bueno, será nada más el cáncer, era para que te hubieras mantenido y sin embargo vemos que hay mejoría. Entonces, esta es una prueba más de que la verdad estos productos sí funcionan y por esto pues yo los recomiendo de verdad ampliamente.